A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 26 de enero del año 2024. A continuación, les presentamos el comportamiento semanal para algunas de las acciones listadas en la Bolsa Valores de Colombia. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos nuestra tabla de seguimiento para algunas de las acciones de la Bolsa Valores de Colombia, donde el cambio más relevante al finalizar la semana se presenta en el marco de tiempo semanal de la acción de Grupo Sura Ordinaria. Complementamos este informe entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Les damos la bienvenida a este informe técnico semanal y para esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que mantiene niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Su soporte técnico permanece ubicado en los 1.200 puntos. Antes nivel de resistencia, ahora sería una zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana, permanece ubicada en los 1.350 puntos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo semanal, mantiene un desplazamiento alcista. Proseguimos este recorrido técnico con la acción de Grupo Sura Ordinaria, que rompe su estructura bajista en este marco de tiempo. Su soporte se conserva en los 28.000 pesos. Y una resistencia cercana a los 37.000 pesos. Para este periodo semanal, establece un desplazamiento lateral. La acción de Banco Colombia Ordinaria, que ya completa dos semanas en por de la oferta. Su soporte semanal más cercano se conserva ubicado en los 33.000 pesos. Y una zona de resistencia técnica cercana a los 37.000 pesos. En este marco de tiempo semanal, mantiene un desplazamiento lateral. La acción del Banco de Bogotá, donde volvemos a establecer como zona de soporte los 25.000 pesos. Y una resistencia ubicada en los 37.000 pesos. En su marco de tiempo semanal, permanece el desplazamiento lateral. La acción de BHI, que rompe su resistencia técnica semanal ubicada en los 250.000 pesos. Su siguiente resistencia estaría demarcada en los 290.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico que quedaría ubicado en los 220.000 pesos. Para este periodo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción de Celsia, donde la demanda permanece en control. Su resistencia técnica semanal más cercana permanece ubicada en los 3.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 2.900 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerzas relativa, estarían ubicados en niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. En su periodo semanal, se mantiene un desplazamiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que conserva como resistencia técnica semanal los 6.600 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Y un nivel de soporte técnico demarcado en los 5.800 pesos. Algunas herramientas, como el índice de fuerzas relativa, permanecen ubicadas en niveles de sobrecompra. Para este periodo semanal, el desplazamiento continúa siendo alcista. La acción de Canacol, con una zona de soporte semanal ubicada en los 19.000 pesos. Y un nivel de resistencia cercano a los 22.600 pesos. Este último nivel técnico estaría ajustado a su EMA de 20 semanas. Para este periodo semanal, el desplazamiento continúa siendo bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, que mantiene como soporte técnico semanal los 15.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido ahora en su zona de soporte. En cuanto a su resistencia más cercana para este periodo semanal, se conserva en los 18.000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Ecopetrol, que laburó una vela envolvente de la semana anterior y establece una zona de soporte semanal ubicada en los 2.200 pesos. En cuanto a su resistencia más cercana, continúa ubicada en los 2.600 pesos. Para este marco de tiempo, continúa su tendencia lateral. La acción de ETB, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 130 pesos. Y un nivel de soporte para este marco de tiempo ubicado en los 77 pesos. Para este periodo semanal, el desplazamiento continúa siendo bajista. La acción del Grupo de Energía Bogotá, elaborando una vela tipo peonza. Su resistencia semanal estaría ubicada en los 2.400 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y un soporte para este marco de tiempo ubicado en los 2.000 pesos. Ante resistencia, ahora sería nuevamente su zona de soporte. Para este periodo semanal, se mantiene un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa estaría ubicado en niveles de sobrecompra. La acción del Grupo Bolívar, que no presenta muchos cambios en su panorama técnico. Su soporte semanal estaría ubicado en los 46.000 pesos. Que sería la parte inferior de su estructura. Y una resistencia técnica demarcada en los 63.000 pesos. En este periodo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, con un soporte técnico semanal ubicado en los 12.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y una resistencia técnica demarcada en los 14.600 pesos. Para este periodo semanal, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa permanece ubicado en niveles de sobrecompra. Por su parte, la acción de ISA, que estaría elaborando velas tipo Doji. Su resistencia semanal más cercana estaría ubicada en los 18.600 pesos. Y un nivel de soporte técnico demarcado en los 16.000 pesos. Para este periodo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Mineros, con una zona de soporte semanal ubicada en los 1.900 pesos. Y una resistencia cercana a los 2.350 pesos. En este periodo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Nutresa, que mantiene como soporte técnico semanal los 44.000 pesos. Este nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. Y una resistencia cercana a los 48.000 pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, que estaría elaborando velas tipo Doji. Mantiene su zona de soporte semanal ubicada en los 470 pesos. Y un nivel de resistencia técnico cercano a los 530 pesos. En este marco de tiempo semanal, permanece el movimiento alcista. La acción de Pay, que conserva como resistencia en este periodo semanal los 65.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico cercano a los 59.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte. Incluso estaría ajustada a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alban Colombia, que estaría elaborando velas tipo Doji por segunda semana consecutiva. Su resistencia semanal más cercana estaría ubicada en los 35.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico demarcado en los 28.500 pesos. Para este periodo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargo, donde la demanda permanece en control. Su resistencia semanal quedaría ubicada en los 6.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Y un soporte técnico que quedaría ubicado en los 5.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia, se convertiría nuevamente en su zona de soporte técnico. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, permanecen ubicadas en niveles de sobrecompra. En su marco de tiempo semanal, el desplazamiento continúa siendo alcista. La acción de Preferencia Alcohólico Colombiana, con un soporte técnico semanal ubicado en los 10.500 pesos. Y una resistencia que quedaría ubicada en los 13.600 pesos. La parte superior de este nivel. Para este periodo semanal, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcahólico Navidad, que establece una zona de soporte semanal ubicada en los 18.800 pesos. Lo establecemos por estas dos velas juxtapuestas y que se ajustan al mismo tiempo a su vema de 40 semanas. En cuanto a su resistencia más cercana, permanece ubicada en los 21.100 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Para este periodo semanal, mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcahólico Argos, elaborando velas tipo doji, su resistencia semanal más cercana estaría ubicada en los 11.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico cercano a los 9.000 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, permanecen ubicadas en niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. En su periodo semanal, el desplazamiento permanece alcista. La acción de Preferencia Algruposura, que estaría elaborando al finalizar la semana una vela tipo peonza, su resistencia semanal más cercana continúa ubicada en los 18.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico cercano a los 15.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría nuevamente en su zona de soporte. Para este periodo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, que conserva como resistencia técnica semanal los 5.600 pesos. Y un nivel de soporte técnico demarcado en los 4.900 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido ahora en su zona de soporte. Para este periodo semanal, continúa con una tendencia alcista. Finalizamos este informe técnico semanal con la acción de Terpel, que continúa señalando como zona de resistencia semanal los 8.500 pesos. Y un nivel de soporte técnico cercano a los 7.500 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, estarían ubicadas en niveles de sobrecompra. Para este periodo semanal, se mantiene un movimiento lateral. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.